Muy buenos días amigos, estamos en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt en Alemania y vamos a conversar con Pablo Alejandro Arias, que es el director del programa de invitaciones. Pablo, ¿en qué consiste el programa de invitaciones? El Invitation Program o programa de invitación es un programa que llevamos desde la Feria del Libro de Frankfurt con financiación del Ministerio de Exteriores de Alemania, un programa cofinanciado por la Feria del Libro y el Ministerio de Exteriores que persigue posibilitar a editoriales independientes de América Latina, Asia, África, Europa del Este y los países árabes su presencia en la feria. Eso se hace gracias a una subvención que estas editoriales reciben, gracias a la cual pueden venir a la feria, se les paga lo que son todos los costos del viaje, tal como vuelo, hotel, así como unos viáticos, además de proporcionarles un stand en una especie de área colectiva en la que están todos. Además, este programa contiene también un aspecto muy importante de profesionalización y es por lo cual les ofrecemos un seminario de tres días sobre diferentes aspectos importantes de la industria del libro para que, bueno, sus editores puedan llevar esos conocimientos, no solamente a los que acción durante su presencia en la feria, sino durante los seminarios, a sus países de origen y puedan seguir evolucionando. Gracias. Gracias.